Vamos a volver a Corferias, un nuevo hospital de Bogotá, en donde los vamos a instalar, aquí, en este pabellón de Corferias y en general en los pabellones de Corferias. Y así vamos a poder crecer de manera rápida, segura, con el personal adecuado, en las condiciones de la ciudad de Corfio y en el centro de Corfio y en el centro de Corfio y en el centro de Gracias. Gracias. Salvamos vidas. Alcalía Mayor de Bogotá. ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? Muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Ok. No, no, no. Bueno, muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañan, a todos los ciudadanos. Es un orgullo para nosotros. Hace muy poquitas semanas estuvimos en este mismo sitio con un plano sobre una mesa. Y todo este pabellón estaba vacío. Hoy están instalados los dos mil cubículos que Corferias se comprometió a instalar. Están todos instalados, todas las redes de servicios públicos, sanitarias, listas para instalar hasta dos mil camas hospitalarias cuando las necesitemos. Como tenemos que irlo haciendo por etapas en la medida en que se necesite. Ya hoy están instaladas doscientas camas hospitalarias listas. Muchas de ellas las ha aportado la Embajada de Turquía, a quien le agradecemos. Fue una de las donaciones que recibimos en la Donatón Bogotá para el sector salud. Doscientas camas hospitalarias que nos ha donado el gobierno de Turquía a través de su embajada en Colombia. Están aquí y se irán instalando y creciendo. El personal médico, el personal de enfermería, todos los equipos necesarios para operar estas doscientas camas hospitalarias ya están instaladas. Ya hoy Corferias como centro hospitalario transitorio empieza a funcionar porque tiene todo dispuesto. Y en la medida en que se requiera y los hospitales públicos y privados de Bogotá lo requieran, pueden ir trasladando pacientes no COVID, pacientes que no tienen coronavirus de baja y mediana complejidad. Son los que vamos a atender en este centro hospitalario transitorio de Corferias. ¿Por qué? Porque para poder ampliar la red hospitalaria y de cuidado intensivo dentro de los hospitales, para los pacientes de alta complejidad de cualquier enfermedad o también de COVID, debemos dejarlos a ellos concentrados en esa función y poder trasladar aquí. Eso quiere decir que como ya no lo han facultado los decretos del Gobierno Nacional, fue una solicitud que le hicimos al Gobierno Nacional, nosotros necesitamos volvernos nuestra Secretaría de Salud tanto en Bogotá como en Cundinamarca. Necesitamos ser los coordinadores que centralizan la operación, ya no solo de ambulancias, también de equipos de atención domiciliaria. Siempre es bueno recordar que una de las cosas extraordinarias que hemos logrado hacer en Bogotá y Cundinamarca es tener al 85% de los pacientes confirmados positivos de COVID en su casa, atendiéndolos en su casa. Para eso tenemos 84 equipos domiciliarios. Ese manejo se hace centralizado, no importa qué EPS tenga la persona, se hace centralizado desde el Centro Regulador de Emergencias. Igualmente vamos a hacer con las unidades de cuidado intensivo. Hoy Bogotá es coordinador centralizado de todas las unidades de cuidado intensivo de la ciudad, no importa en qué hospital público o privado estén, para poderlas asignar de la manera más sensata y coordinada independientemente de dónde viva la persona o de qué tipo de EPS tenga. Y como nos comprometimos, lo dijimos y lo cumplimos. El Centro Hospitalario Transitorio de Corferias ya es una realidad, ya empieza a operar, ya tiene todo el personal. Le agradezco profundamente a todo el personal de enfermeras, de médicos, personal asistencial, administrativo. Nuestra subred pública Centro Oriente es quien está a cargo de la gerencia de este hospital transitorio, que recibirá entonces pacientes de cualquier hospital público o privado de Bogotá, que no sean de COVID, muy importante repetirlo hasta la saciedad. Aquí sólo vendrán pacientes de mediana y baja complejidad que no tengan coronavirus, que no tengan COVID. A ellos los vamos a dejar en los hospitales de más alta complejidad donde los podemos atender mejor. De manera que al equipo de Corferias, a Codenza, que también nos hizo una donación muy importante de cerca de mil millones de pesos para que podamos tener no solamente la red de energía, la subcentral fortalecida, sino además toda una red de respaldo. Un hospital no se puede quedar sin luz ni un minuto. Entonces tenemos una red de respaldo de emergencia en caso de que afuera haya algún problema, algún corte, alguna falla que puede pasar, uno nunca sabe. Si en el entorno de Corferias hubiera alguna falla eléctrica, el centro hospitalario transitorio de Corferias siempre tendrá luz, porque tiene una red de respaldo de emergencia de hasta 12 horas. Todo eso es una donación de Enel Codenza, a quien le agradecemos muchísimo también. Y pues este es un esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, de Corferias, por supuesto, de la Gobernación de Cundinamarca, que contará aquí también con 200 camas hospitalarias en la medida en que las necesite, aunque han hecho una también expansión extraordinaria. Ahorita nos va a contar el señor Gobernador cómo ha sido la expansión de la red hospitalaria de UCI en Cundinamarca. Pero acá estamos unidos como país, como región, porque en la medida en que esta pandemia crezca, pues va a crecer la demanda de capacidad hospitalaria y nosotros estamos listos, listos ya con anticipación. Queríamos tener, era nuestra meta, tener instalado este centro hospitalario transitorio durante la cuarentena. El 27 de abril Bogotá va a seguir en cuarentena, porque lo necesita. Porque a pese a toda esta expansión que estamos haciendo todavía, el modelo epidemiológico de Bogotá indica que tenemos muy alto riesgo, que si abriéramos demasiado el 27, corremos el riesgo de que al 31 de mayo aún toda esta capacidad instalada se nos cope. Entonces nos toca ir pasito por pasito. El 27 de abril Bogotá seguirá en cuarentena, pero en coordinación con el Gobierno Nacional habremos adelantado los protocolos de bioseguridad, de transporte masivo que nos permita empezar a estudiar que tres sectores por ahora puedan empezar a funcionar en Bogotá. Uno, el de venta y mantenimiento de bicicletas, dado que Transmilenio no podrá volver a operar como un sistema de transporte masivo, no podrá volver a tener el 100% de los pasajeros, porque en este momento en Transmilenio la gente puede ir como estamos aquí, así. Esta dicha la podemos hacer porque tenemos el 20% de los pasajeros. Si tuviéramos el 100, iría todo el mundo peñuscado y el riesgo de contagio sería muy alto. La capacidad máxima en la que nosotros podemos mantener más de un metro de distancia promedio en estaciones, en ingreso, en buses, es 35%. Por eso no podemos salir a trabajar todos el 27 de abril. No podemos, no estamos en condiciones. Vamos a empezar muy poquito a poco con esos tres sectores. Bicicletas. Venta y mantenimiento de bicicletas. Exclusivamente mantenimiento de vehículos. No venta, no queremos que la gente, bueno, tampoco que tengamos mucha plata ahorita. Bueno, pero nada de salir a comprar carros y motos que terminamos con gestionándonos peor. Solo mantenimiento de vehículos. Y muy poquito a poco el sector de construcción. Es un sector muy importante que tiene la bendición de que genera mucho empleo. Su trabajo es básicamente al aire libre. No está en recintos cerrados. Se puede mantener una distancia razonable. Pero la razón por la que lo podemos hacer de manera muy lenta es porque tenemos que ver esas 300 mil personas que salgan en horarios distintos a la hora pico. Si todos se me salen de 6 a 8 de la mañana me revientan tras milenios. Entonces vamos a organizar con cada empresa, con Camacol, etcétera, que tengan horarios distintos, saber cuál es su origen, cuál es su destino, que muchos ojalá puedan ir en bicicleta. Por eso es que tenemos que habilitar el sector de bicicletas. Que se contraten. Por ejemplo, el IDU va a adoptar una norma para obra que vaya habilitando. Obra la que le dice al constructor. Usted tiene ahora la obligación de contratar al 80% de la gente alrededor de la obra. De manera tal que la gente pueda llegar caminando o en bicicleta. Y no tenga que utilizar tras milenios. Pero como ustedes se imaginarán, coordinar la cantidad de empresas, de obras y 300 mil personas para que puedan entrar a trabajar organizadamente nos va a tomar muchos más días que el 27. No es que el 27 arranca toda la construcción. El 27 lo que arranca es la organización para que poquito a poco vayan entrando. De manera que en términos generales vamos a seguir. Yo, con el señor gobernador de Cundinamarca, también él lo anunció desde este fin de semana, que el primero de mayo no es puente de paseo. Yo me tomé, señor gobernador, por lo que hemos conversado y el atrevimiento de decir, que ni el primero de mayo ni el resto de los puentes del año. Toda esta emergencia va a durar por lo menos un año. Por razones desafortunadas del mal manejo del aeropuerto, Bogotá y Cundinamarca somos los que estamos en mayor riesgo en este momento. Tenemos la más alta tasa de contagio. ¿Por qué? ¿Por dónde entró esta enfermedad? Por el aeropuerto. Por el mal manejo del aeropuerto. Entonces, nosotros tenemos que tener una responsabilidad con nuestra gente, pero también con el país. Si desde Bogotá y Cundinamarca, si desde Bogotá arrancamos a pasear por Cundinamarca, que porque es puente, contagiamos a la gente de Cundinamarca. Si desde Bogotá y Cundinamarca, que somos la región central, que tenemos la mayor tasa de contagio, arrancamos a pasear por Colombia, contaminamos a Colombia. Entonces, aquí nos toca cuidarnos entre todos con mucha responsabilidad. Ni el primero de mayo ni en adelante hay puentes para salir a pasear. No. Ya puente no quiere decir festivo para paseo. No. Puente quiere decir, pues, que ahí se quedó eso en el calendario porque lo dice una ley, pues. ¿No? Pero no es para turismo ni para pasear, porque tenemos que, mientras no haya una vacuna, estar lo más restringidos posible. Nos quedamos en casita, nos quedamos en nuestro sitio y no arrancamos a pasear ni por Cundinamarca ni por Colombia, porque le generaríamos un gran riesgo al resto del país. Igualmente de otras ciudades. Tampoco se puede habilitar los vuelos nacionales porque... ¿Qué quiere venir la gente? Si abrieran el aeropuerto, ¿saben de dónde viene la mayoría de la gente del exterior a Colombia? De Estados Unidos, el país que tiene hoy más alto contagio y más alta muerte. No, no podemos pedir, permitirles que ingresen. Ni tampoco de Bogotá hacia otras ciudades de Colombia. Cali es la segunda ciudad. Le mando un abrazo a nuestro alcalde de Cali, a todos los alcaldes del país que estamos enfrentando una situación muy difícil. Esa movilidad entre ciudades es muy riesgosa en este instante porque las ciudades somos las que corremos más peligro, porque tenemos mucha densidad, mucha gente y, por lo tanto, muy alto riesgo de contagio masivo. De manera que entre menos intercambio tengamos entre las ciudades, la gente en Cartagena que se queda en Cartagena y un abrazo al alcalde que allá los están cuidando de la mejor manera o en Cali. Si empezamos a viajar entre ciudades, corremos el riesgo de masificar el contagio entre ciudades. Y si desde las ciudades arrancamos a turistear a los municipios, pues contaminamos a la gente de los municipios. En Cundinamarca, por ejemplo, la gente sigue trabajando para producir los alimentos que consume Bogotá. Si por salir de turismo contagiamos a los campesinos y proveedores de Cundinamarca porque producen nuestra comida, nos quedamos enfermos y sin comida. Entonces, por todas esas razones, es que la cuarentena en Bogotá se debe mantener fundamentalmente como está. Solamente vamos a ir organizando poquito a poco esos tres sectores a los que me he referido. Estamos en la misma línea, ¿verdad? Así es, muy buenos días a todos. Nosotros teníamos claro que el objetivo de la cuarentena era preparar la red pública de salud y lo hemos venido haciendo. Nosotros también tenemos hoy 110 vehículos que hacen la atención domiciliaria en todo el departamento y eso nos permite ser el departamento que tiene el mayor número de personas atendidas en su domicilio. Mientras nos preparamos para la expansión en la red de salud que nos va a permitir pasar de 179 camas de cuidados intensivos en Cundinamarca a 739 con una particularidad alcaldesa y a todos. Unas de ellas son en otros departamentos. En Caldas, para atender a Puerto Salgar. En Tolima, para atender a Guaduas. Y en El Meta, para atender a Medina y Paratebueno. Más las que estamos organizando en Cundinamarca y en dos clínicas en Bogotá para atención de cundinamarqueses y, por supuesto, las que aquí tenemos previstos de expansión en hospitalarios. Vamos a pasar de 179 a 739 en UCI y de 2.600 a casi 5.000 en atención hospitalaria. Pero, por supuesto, esto no significa estar preparados para que todo el mundo salga. Significa que debemos seguir cuidándonos y que Cundinamarca seguirá trabajando de la mano con Bogotá en la reactivación poco a poco de actividades. Porque nada sacamos con restringir actividades en Bogotá si se permiten en Soacha. Y el de Soacha sale y se viene para acá o hacer lo propio, restringir Soacha si Bogotá va a permitir actividades. Nosotros seguimos trabajando como región, entendiendo que debe haber un crecimiento de actividades con todas las precauciones y con todos los cuidados. Y, por supuesto, también recordar que mientras hacíamos el trabajo de expansión en salud, el trabajo de apoyo y ayuda humanitaria y de solidaridad, también estamos preparando el de activación económica y el de cómo le vamos a ayudar a esas familias y a esos negocios que deben continuar cerrados, trabajando de la mano, particularmente con sector de espectáculo y de turismo. Hoy, por ejemplo, anunciamos ser el primer departamento del país que se vincula con FONTUR en la iniciativa de alquilar hoteles para que los médicos que voluntariamente lo deseen, puedan quedarse ahí y tener por parte nuestra el pago de la habitación, de la comida y del lavado de su ropa. Así que, también seguimos demostrando el trabajo en equipo que no nos frena en nuestros proyectos de plan de desarrollo y de región metropolitana, que esta semana también dará buenas noticias. Seguimos preparándonos, pero la invitación sigue siendo a quedarse en casa. Exactamente. Vamos a responder algunas preguntas. Ya a las 10 tengo citación en el consejo, así que tengo que ir. Iniciamos con Jonathan Rojas de Impacta. Él pregunta, ¿cómo será la operación del Centro Hospitalario Transitor en Corferias para el traslado de pacientes de baja y mediana complejidad? Muy bien, buenos días. Este hospital está hecho para reemplazar aquellas camas hospitalarias que hoy existen en las clínicas y hospitales, tanto públicos como privados de Bogotá, pero que se van a transformar en unidad de cuidados intensivos o en salas de aislados, porque también vamos a tener paciente COVID hospitalizado que no requiere UCI y ese va a estar en esos hospitales de alta complejidad. Entonces, si esas camas las dedicamos para los pacientes COVID que nos van a llegar y para la alta complejidad, las reemplazamos con las que estamos abriendo en Corferias. Los pacientes van a llegar al Hospital de Corferias por remisión desde otra entidad hospitalaria. Tenemos dispuestos toda la flota de ambulancias de la ciudad de Bogotá para que se trasladen de manera segura y aquí estarán recuperando su salud, haciendo el posoperatorio de algunas cirugías que se hagan en otra parte y atendiendo entonces esas condiciones de salud y enfermedad que sin ser COVID requieren hospitalización. Andrea Restrepo de Noticias Caracol y otros preguntan si el traslado de pacientes de Corferias se hará a partir de hoy y si ya hay algunos seleccionados. Estamos en la disponibilidad de recibir pacientes a partir del día de hoy. Por fortuna, el confinamiento social nos tiene los hospitales sin estar en el tope. Esa es una gran noticia. Ha sido exitoso el confinamiento social y entonces los servicios de urgencias, pero también de hospitalización hoy no están full. Por eso probablemente en los primeros días lleguen muy pocos pacientes, pero pudiéramos recibir pacientes de manera inmediata. Camilo Cruz de Blue Radio. ¿Cuántos ventiladores disponibles hay actualmente en Bogotá? Y de acuerdo a los cálculos, ¿cuándo se completarían los 2000 para las camas UCI? ¿Qué protocolos van a aplicar para el traslado de pacientes? Muy bien, el número de ventiladores es un factor crítico que la alcaldesa nos obliga a medir todos los días. Bogotá contaba con mil unidades de cuidados intensivos con ventilador. Podemos redondearlo, era un poquito menos, 967, pero para efectos diácticos eran mil en enero. De ellas liberamos 300 a partir del confinamiento social y las dedicamos a COVID. A esta fecha esas 300 ya han subido a 540. ¿Esto qué significa? Tenemos 540 para atender COVID, pero tenemos las otras 700 para atender las otras patologías. Esto se debe saber muy bien. No se trata de no atender los infartos que desgraciadamente seguimos teniendo. Ni el cáncer ni los otros problemas de salud se están atendiendo con esa red de UCI que ya existía y subimos de 300 de COVID a 540. Esperamos seguir subiendo. Ya el tema depende más de la disponibilidad de respiradores que esperamos con ansia que nos los pueda suministrar el gobierno nacional. Sabemos que el ministro está haciendo unos esfuerzos extraordinarios por conseguir estos ventiladores que están escasos en todas partes del mundo. ¿Cuántas necesitaríamos? Los cálculos nuestros nos hablan de la necesidad de 2000 y hasta 3000 unidades de cuidados intensivos para atender el pico máximo de la pandemia que nos dan las simulaciones matemáticas. Carlos Martínez de Radio Santa Fe. ¿Se piensa invertir dineros de la Donatón para el sector salud o incluso para seguir financiando el hospital de Corferias? ¿De dónde han salido los recursos para su financiación y cuánto costó su adecuación? Corferias lo paga la Alcaldía Mayor de Bogotá, digamos toda la instalación y la adecuación y 200 camas las financia y las aporta la Gobernación de Cundinamarca. De manera que ese grueso lo ha financiado el sector salud de Bogotá. Ahora, de la Donatón del día de ayer estamos profundamente agradecidos y conmovidos que dar en época de abundancia es muy fácil. Todas las personas que donaron ayer no saben si van a tener o no para el mercado en un mes o son empresas que no saben con certeza cómo van a hacer sus ingresos en un mes. Por eso es una generosidad tan conmovedora. Porque es que es ser generoso y dar en medio de la incertidumbre y en medio de la escasez. De los 51 mil 696 millones que recogimos el día de ayer, por lo menos 20 mil van para el sector salud. Así lo pidieron quienes donaron. Tal vez la donación más alta que recibimos ayer, que fue la de Ecopetrol, va específicamente dirigida al sector salud. Para fortalecer UCI en tres hospitales, San Ignacio, Cardioinfantil y otro, que ahora me falla la memoria. También para la red pública hospitalaria y también para material biomédico de seguridad para nuestros personales. Otra donación muy importante que recibimos ayer del grupo Bolívar, de la constructora Bolívar de la vivienda, que donó en total 14 mil millones de pesos. Nos hizo saber que 9 mil de esos 14 mil van al sector salud. También a la red pública y a una parte de la red privada. Es decir que cerca de 21 mil millones de los que entraron ayer van para salud. Lo cual agradecemos mucho, porque es que evidentemente este sector también lo necesita. No de esos recursos de la donación no viene plata para este hospital. En principio venían las 200 camas hospitalarias que nos donó la embajada de Turquía, que en efecto están aquí instaladas. Y a la señora embajadora le reiteramos nuestro agradecimiento. De manera que de la donatón lo que llegaron fueron 200 camas hospitalarias que dona Turquía aquí. De resto lo seguimos pagando una parte de 200 camas, la Gobernación de Cundinamarca. El resto las 1.800 camas restantes, la Alcaldía Mayor de Bogotá. La última pregunta, Laura Rodríguez de primera página. ¿Cuánto costará el funcionamiento mensual del Centro Hospitalario Transitorio de Corferia? Es bueno entender cómo es la estructura de costos para que tenga toda la claridad la ciudadanía. El proyecto completo tiene un costo aproximado de 200 mil millones de pesos. De ellos 5 mil aproximadamente significó el montaje de todo lo que ustedes están viendo. Panelería, redes eléctricas, redes de oxígeno con las que se cuenta. Y toda la aparatología que tuvimos que conseguir para ese tipo de cosas. Y 5 mil más en la dotación. La dotación de camas, la dotación de sábanas, de almohadas, de mesas, de mesas de noche, de equipos médicos adicionales, monitores, bombas de infusión, pinzas. Todo ese tipo de cosas costó entonces 5 mil la instalación y 5 mil la dotación. Son 10 mil millones de pesos lo que costó poner en funcionamiento Corferias. Ahora, tener abierto un hospital, tener todo el personal asistencial y tener el servicio de alimentación, de lavandería, de servicios públicos, etcétera, etcétera, es lo que nos puede costar esos otros 180 mil millones cuando restamos de las instalaciones el costo que teníamos inicialmente. Esos costos los hemos calculado para 3 meses de funcionamiento estando el hospital full. No arranca el hospital full. Vamos a ahorrar la plata todo lo que lo podamos. Sabemos que es plata pública que tenemos que manejar con muchísima delicadeza y entonces por eso arrancamos con 200 camas porque no tenemos una fila de gente para traer acá en el día de hoy. Pero están los recursos disponibles para poder atender la expansión hospitalaria completa por 3, por 4 meses. Allí están los fondos, digamos, destinados a través de un convenio que se hizo entre la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la subred de Centro Oriente que es, como decíamos, el operador logístico de este gran hospital. Andrés, ¿por qué no nos cuentas también? Andrés, el presidente Corferias, ¿por qué no nos cuentas cómo fue también la instalación de todo? Pues, señora alcaldesa, muchísimas gracias, señor gobernador. La verdad que es un orgullo estar acá. Como usted lo mencionaba, hace exactamente dos semanas y media teníamos este recinto absolutamente vacío y hoy es una realidad. Es una realidad gracias a un esfuerzo conjunto de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, el Gobierno Nacional, Corferias y la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy le estamos entregando a la ciudad, al departamento y al país este montaje en un ciento por ciento lo que hayamos prometido. Los dos mil cubículos que van a permitir progresivamente tener la dotación hospitalaria para atender pacientes. todas las instalaciones y todo esto se hizo sin cobrar un solo peso, alcaldesa, un solo peso por el alquiler de Corferias. Lo único, como lo mencionó el secretario, fue el costo a precio de costo de este maravilloso montaje que es absolutamente digno para cualquier paciente que tenga que llegar a usarlo. Nos sentimos felices de ser parte de este proyecto y le estamos cumpliendo al país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés. Estamos realmente muy agradecidos con todos, con Corferias, con la Cámara de Comercio, que en la práctica nos hizo una donación de lo que hubiera costado su recinto ferial. No nos está cobrando un centavo por eso. El montaje fue a precio de costo. Corferias no está ganando realmente un centavo, por eso es lo que cuestan las máquinas, los operarios, el personal, que en tres semanas montó todo esto, un tiempo récord, con los mejores estándares de calidad. Obviamente, Corferias, ese es su oficio. Ellos saben hacer eso maravillosamente bien y rápido, lo han hecho muy bien y por eso cumplimos. El tiempo de la cuarentena, y con eso quiero terminar, era para ganar tiempo para crecer en capacidad hospitalaria. Todos sabemos que vamos a tener más contagio. En la medida en que apliquemos esas 200 mil pruebas de las que hablaba Alejandro, que ya compramos, vamos a encontrarnos más contagiados. Ese no es el problema. El problema no es que crezca el contagio. Si nos enteramos de mayor contagio porque hacemos la prueba, identificamos la persona, la podemos aislar y cuidar bien, perfecto. El problema es cuando no sabemos, nos coge de sorpresa. De repente nos llega gente enferma al hospital porque se enfermó y no la habíamos identificado. Eso sí es muy grave. Pero por eso, aquí mi jefe en la vida, ¿verdad? Señor Secretario de Salud tiene un dicho que me encanta porque refleja muy bien la realidad. Cada solución tiene su pequeña maldición. Tenemos ya 200 mil pruebas, sí, maravilloso. Pero ¿cuántas podemos procesar al día? Dos mil. Dos mil podemos procesar al día porque esa es la capacidad que tienen los tres laboratorios que por ahora tenemos habilitados. Eso en todo caso es pasar de 19 mil pruebas que habíamos hecho en estos dos meses a poder hacer diez mil semanales, semanales. Pero todo esto que hemos logrado en este tiempo, comprar las pruebas, habilitar los laboratorios, conseguir más personal médico, expander la capacidad hospitalaria en Cundinamarca y de UCI, expander la capacidad hospitalaria en los hospitales de Bogotá, montar este centro hospitalario transitorio. Para eso era que queríamos el tiempo de la cuarentena, ganarnos ese tiempo de bajo contagio y baja capacidad hospitalaria porque la gente está en casa, para avanzar en todo esto. Pese a que hemos avanzado, ¿estamos listos para salir todos el 27 de abril a la calle? No. No podemos levantar la cuarentena de manera generalizada y arbitraria el 27 de abril. No podemos. Nuestro modelo matemático nos dice con absoluta claridad que si hiciéramos esa irresponsabilidad, el 31 de mayo, todo esto que tenemos montado vacío está copado. Está copado y estamos al borde del colapso porque se nos dispararía el contagio de manera muy generalizada. Por eso Bogotá y Cundinamarca van a seguir en cuarentena. Vándonos a seguir. Vamos a seguir con las restricciones a que no salga la gente de paseo, no se vayan entre un municipio y otro, no vengan aquí tampoco. Ya algún día, en un año o algo más, pasará esta emergencia y nos volveremos a encontrar, queridos. Yo sé que nos hace falta, yo sé que el costo es grande, pero tenemos que cuidarnos con mucha prudencia porque, de lo contrario, la calamidad a la que nos enfrentaríamos es mucho mayor. De manera que nuestra región, Bogotá-Cundinamarca, seguirá fundamentalmente en la misma cuarentena que hemos tenido hasta hoy. Solamente vamos a empezar a habilitar muy poquitos sectores. Yo he mencionado a los de Bogotá, pero tenemos que ir coordinando con Cundinamarca porque, como bien dice el señor gobernador, si nosotros habilitamos unos en Bogotá, pero Soacha habilita a otros, o Cajicá habilita a otros, o Madrid, en la vida de verdad es gente que no tiene fronteras. Entonces, vamos a seguir coordinados todo el tiempo, como lo hemos hecho con el señor gobernador de Cundinamarca, para decidir muy poquito a poco qué sectores vamos habilitando. A todos, muchas gracias a la señora embajadora de Turquía, a nuestro gerente de Enel Codenza, a todo nuestro personal médico, muchísimas gracias a todo nuestro personal asistencial de enfermería, mil gracias a la red Centro Oriente, a Marta Yolanda que dirige este hospital, al señor gobernador de Cundinamarca, a la señora embajadora de Turquía por su donación, muchas, muchas gracias. Aquí seguimos trabajando para cuidarlos, para salvar vidas, que es nuestra tarea. Muchas gracias. Gracias a todos, muchas gracias. Muchas gracias. Muy generosos. Muchas gracias.